Hoy estamos celebrando los primeros 100 días de un gobierno cercano, de un gobierno 24-7, de un gobierno de la gente. 100 días de acción para las mujeres. Y aquí las mujeres lo van a anotar en este 2025 porque vamos a aumentar el presupuesto del Instituto de las Mujeres para que las mujeres puedan vivir plenas y más seguras. Los sábados tenemos el programa Alcaldesa en tu comisaría donde recorremos, donde escuchamos a la gente, ponemos mesas de trabajo, vamos casa por casa, tocando para escuchar a la gente. También mejorando la ciudad, sabiendo todas las necesidades que tenemos de servicios públicos, de obras públicas que estamos atendiendo. Han sido 100 días de entrega, de compromiso y así como han sido estos 100 días, la gente me pregunta, Ceci, ¿pero así vas a estar siempre trabajando 24-7? Sí, sí, voy a estar tres años trabajando 24-7. Sí, sí, voy a estar tres años trabajando 24-7. Gracias.